¡Suscríbete al canal! 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 Ay, en fin, qué sé yo Bienvenidos todos a la tarde de Un Dínamo En vivo hasta las 16 en una nueva semana Aquí no ha pasado nada Vamos, vamos, vamos A laburar, dale, dale Dale, no, estamos analizando Dale, dale, vamos, vamos Hay que hacer las cosas como todos los días Ey Solo se ve el auto de vuelta al mecánico Porque el auto no entiende estas situaciones ¿Me entendéis? Se puso a perder agua otra vez Vamos, y ahora hay que pagarlo, vamos Hay que hacer las cosas Esto es para que lo analicen Los que estudian en Puan, no nosotros Que tenemos que hacer otra cosa, hay que laburar acá, hay que laburar Hay que laburar No quieren laburar Como siempre los invitamos a ingresar A undinamo.com Milagrosamente Después del último esquizo Pensé que no iba a quedar nada, pero sí, hay una radio En pie todavía, y está acá Y está al aire, una maravilla Un ejemplo de supervivencia, resiliencia ¿Qué le dicen? A pesar de todo lo que le hacemos a la radio La radio sigue siendo buena con nosotros Hablo en términos generales, conceptuales La radio Como diría Eduardo Aliberty La radio nos sigue dando alegrías Como por ejemplo el esquizo Otro sentimiento incontrolable Otra sensación inexplicable De esas que cada tanto Mes por medio Nos da un dinamo Y que el viernes tuvo otra expresión Imposible de descifrar Lo charlábamos recién El esquizo tiene vida propia Cuando pensás que no Porque esto me parece que ya Pumba Sale por ahí de abajo de una baldosa Sale otra magia Y así tiramos unas tres o cuatro horas Divirtiéndonos todos Maravilla, maravilla Gracias a todos Los que se prendieron Los que participaron Desde diferentes lugares del país Y del mundo Los que se suscribieron Los que agotaron Los artículos De la tienda Un dinamo A todos A todos Muchísimas gracias Abrazo enorme Pasen por la web de un dinamo Pasen por la tienda digital Hagan lo que saben que tienen que hacer Sobre todo ahora No sé si ya se corrigieron los precios No, ahora aprovechen Apúrense Apúrense No sé No sé cómo viene la mano Pero apúrense Apúrense Ah, para A vos Sí, voy a presentar en la operación técnica Al señor Agustín Leira Sí, qué tal Buen día, buen año Buen lunes A vos te llegó el aviso De que hoy iba a estar la remera que compramos ¿Ya está acá? Tengo que ir a revisarlo No, no Oiga Oiga Igual lo tuyo Lo tenías ahí Para preguntarle No, no, se me escapó Se me escapó Escúchame ¿Qué dice el mail? Eh, que el lunes 14 ¿Hoy el lunes 14? Sí Vengo a buscar No, no, acá Déjame ser como cualquier oyente de un dígamo Ah, ya, dale, dale Déjame hacer lo mismo ¿Dónde está mi remera? Yo compré Yo pagué, señor Yo pagué Yo compré una remera Me dijeron que iba a estar Acá está el mail Me dijeron que iba a estar el 14 de agosto Me vine hasta acá Me vine hasta acá Y la remera ¿Dónde está? ¿Y sabes qué? ¿Por qué no les mandás un mensaje? Vía WhatsApp al 11-2393-7199 Ah, ahí pregunto Le digo, che, estoy en la puerta Vine a buscar Exactamente Dale, ahí mando Uy, pará Acá hay un boludo que dice Está en la puerta Que vino con la remera No la atiendas Ah, déjalo que toque timbre Como hacemos siempre Déjalo que toque timbre ¿Ya la pagó? Sí, sí, sí Está acreditado Ahí dice acreditado Así que Listo Después ve Que se canse Que se dé por vencido Sí, llévate Que haga como eso ¿Viste la pila de cosas que hay ahí Que nunca vinieron a buscar? Claro Listo Ahí está Una vez que no las vienen a buscar Es que nunca las entregamos Ya está Ya está Caduca Es como una multa Que no pagaste por 3 o 4 años Ya fue Eso ya fue Prescribió Ay, por favor Bueno, a todos les decimos Buenas tardes, bienvenidos Tenemos por delante un programa Con las consideraciones Que habrá que hacer En términos de que todavía No estamos plenamente recuperados De lo que fue el esquizo Así que, bueno Principalmente Quien lleva adelante este programa Cuya voz no está bien ¿Me aguantan? A ver si puedo mejorar Un poquito el retorno ¿Dónde estoy? A ver acá Ahí va, ahí va Ah, no Un poquito así se Arregla el asunto Bien, 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 bien Sí Estoy molesto Estoy vago Y estoy cansado Disculpen Estás todo Sí, sí Igual por suerte Se te vio entero el sábado de la mañana El sábado de la mañana Más que menos Eso nunca Los PNT ¿Cómo los leíste? Le pegué a casi todo Bien, bien Cuando hablaba de colchones Eran colchones Cuando hablaba de un campus de bases de básquet Era de un campus de bases En general No era un campus de bases de colchones Exactamente Así que, bueno Más o menos Más o menos estuvo Más o menos Si después no serví durante todo el día Es otro problema Otro tema Es otro tema Ya habilitamos el WhatsApp de un Dinamo 123937199 Salvo que sean oyentes que vienen a buscar merchandising Este es el medio para comunicarse con todos nosotros Algunos mensajitos que llegaron también vía Twitter Noe Arrifo dice El único presidente que yo quiero es Bebe Sanzo El resto que se vaya por donde nació Dicen acá Ricardo Krocki La mierda que arrancaste Psicodélico el almacén ¿Qué pasó? ¿Quedó alguna línea? Millay en el estudio Buen lunes, Mr. President Wafle dice Usted es el candidato al que siempre quiero votar Tremenda música que pasa todos los días Feliz aniversario para ustedes, sus señoras Sí, porque ayer cumplí años de casados Felicitaciones No saben lo que me molesta Que me hagan comentarios de cosas personales acá Pero sí saben todo de tu vida Emiliano Castori se viene picado En este almacén de discos Bebe por un Dinamo Junto a Agustín y Mauro Y mete mi cabeza en el cuerpo de un DJ El cartel dice No darle vino al DJ Se pica, llora por ella Y se va Triste todo Boncha dice Hoy hay hashtag almacén de pelucas Unos regios temas de cantantes que usan O usaban peluquín o bisoñé o afines Podríamos Podríamos Pero no, deja Deja Dejalo así Y listo No vale la pena A ver algunos mensajes que llegaron Vía WhatsApp Ya se viene Mauro Por supuesto con el cumpleaños Del día de hoy Hoy tendremos lanzamiento De nueva encuesta Porque el próximo viernes Las cosas no cambian ¿Sabes por qué? Porque acá hay que laburar Exacto Todos los días Hay que laburar viejo Hay que laburar Y el próximo viernes Otra vez como siempre Como todos los viernes Habrá una canción Que ingresará al salón de las canciones Salón de la fama Así se dice De las canciones Del almacén de discos Así que iremos desarrollando La semana Casi como si nada sucediera Eh bebe Dicen acá Feliz aniversario No me deseen Feliz aniversario Déjame tranquilo Déjame tranquilo Por favor Bastante pollera tu posteo Pero bien Se ve que robaste ¡Ey! No se metan en mi vida No se metan en mi vida Bebe Te tengo un buen curro Yo me anoto Curso de cómo cuidar La voz profesional Soy docente Me ahogué Después de 30 minutos De clase hoy Pago por data buena No El tema es el siguiente Mi problemita Es que estoy con mocos Desde hace un mes Entonces no hay voz Que uno Con los años Aprende a laburar Con lo que tiene Entonces aún En las peores condiciones Aprende es a trabajar Y a sacarle Lo mejor Que tiene la voz Ese día Que a veces es poco Pero si está Con mucho moco Eso va Te va minando La voz Y si se te cruza Un mocardo En algún momento Es complicadísimo Lunes y para arrancar La semana Nuestra bebe Miyagi Nos da un incentivo Mucho meme En el que estoy yo En el cuerpo Del señor Miyagi Y hay bolsas de marca De todos lados Y cosas por el estilo A ver por acá Ah mira Buenas buenas Mi amiga Nati y yo Nos tatuamos el sábado Con Mili Sanzo Mi hija Y no tenemos las fotos todavía Pero por eso no la subí Etiquetando Jaja Solo muestro que soy yo Esta 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 Si me dijo Mili que iba a ser Un lindo reel Para compartirlo Lo lindo que te quedó Mirá Lo lindo que le quedó Hermoso Hermoso Bueno bueno Haremos unas ofertas Para quienes quieran Tatuarse El logo De un dínamo Claro que sí Claro que sí ¿Por qué no? Mensaje 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 A todos muchísimas gracias Y bienvenidos Amigas Amigos Tenemos mucho para compartir Esta semana Yannikini pregunta Sale hashtag Almacena aniversario casado No no De ninguna manera No 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 ¿Qué más por acá? Sale almacena aniversario No 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 Me pregunta Yannikini ¿Te preguntaron algo En el programa de básquet Debido a tu estado Quebrado por dentro O bien zombi y tranca? No 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 porque no es la primera vez También que uno llega Medio jugado Pero bueno Hay que laburar Hay que laburar Dijo Acá hay que laburar Hay ¿Sabes qué le hace falta A este país? Gente que labura Hay que laburar Viejos Laburar Claro Porque el país Se saca adelante Laburando Pero claro que sí Marcos dice Buen comienzo gente El precio arrancando la semana Foto de DiCaprio En la de Wall Street En el momento que se cae del auto Hermosa escena Hermosa escena Causa Muchas gracias cada vez que la veo Gastón como presidente Anula encuesta El viernes debería entrar directamente Al salón de las canciones De almacén El hit de Miyagi Así Por decreto O porque se lo dijo Torito Desde el más allá Te lo pido por favor No toquen el tema No toquen el tema Negro dice Bebe arranca con toto Y o casualidad Los apodos de los nenes De jardín para las campeonas De jardín para sublimar Son estos Te mandaron en serio Hay un nene de jardín Que le dicen África Y otro se llama Pototo Escúchame Eh ¿Por qué le dicen África? Necesito saber eso Necesito que me cuentes Si puede ser Me acordé ahora Me acordé ahora que hicimos La dopieta Toto Santana El periodo ochentoso Música para FM De Santana No ha sido Suficientemente reivindicado Con justicia Hay muchos discos de mierda De los que hizo Santana En aquellos años Pero hay unos temitas Que estaban bien Porque después de todo No dejaba de ser Santana Y una música de mierda Bien tocada Es mejor que una música de mierda Mal tocada Y Santana Sabe tocar Es medio homoplo Con sus fraseos En algún momento Se convirtió como En una caricatura De sí mismo Puede ser Pero hay algunas cosas De los ochentas Que la verdad Vale la pena Y por eso rescatamos Hoy esa canción Para abrir Con Junto con Toto Esta edición De Almacén de Discos No vamos a demorar Más esta historia Ya pasó un minuto Desde las catorce Y es menester Preguntarnos Inderrogarnos Como sociedad Después de lo que pasó ayer Si es cierto acaso Y si esto puede cambiar Ojo que ¿Podrá cambiar? Miren que este señor Viene a discutir todo Ya vino a discutir La cotización Mirá si empieza a preguntar ¿Será cierto? Mirá si en el momento ese Del escenario Con el micrófono Decía ¿Y será cierto? Que todos los días Cumpleaños Es un músico Que conteste Mauro Díaz Y Mauro Díaz Hola Claudio Ahí va ¿Cómo andas Claudio? Bien ¿Y tú? Todo bien Por ahora Bueno Tranquilo Está bien ¿Vos? Eh Tranqui ¿Tu casa ¿Tu casa bien? Todo bien Escuchame Disculpen Vamos a tener un momento Vieron que con Mauro No hablamos fuera del aire Nosotros hablamos todo al aire Mandar un beso a Ceci Gracias por los links Que mandó Mi mujer encontró Otro lugar Más Toraba Y Cecilia me dijo Que vaya por ahí Que es más económico Y son buenos No sé dónde fue Pero encontró uno Toraba Y medio que cerró La operación ahí Golazo de media cancha Hay un cacho laqueado Y un cacho madera de paraíso Para que haga Para que haga juego Con la madera de la mesa Con la madera de la mesa Que es lo que hablábamos Pero todavía Con el sillón Claro Y decime una cuestión Medidas por el ascensor Está todo medido Está todo medido ¿Entra todo? En teoría sí Igual ya dijeron Lo suben dos señores Que saben del asunto Golazo Eso sí Si tienen que subir Por la escalera Es más caro Pero yo confío En que va a entrar Pero Y si hay que pagar Unos pesos más Para no hacer Vos esa movida No, yo no lo voy a hacer Yo estoy grande Vos con el pivot Te le morís en el segundo piso No, no Pivot, pivot Pero bueno Viste que tengo ese problemita Yo vivo en un edificio Que tiene los ascensores Más chicos del mundo Totalmente 90 por 90 Lo medí el otro día Para ver eso, ¿no? Sí 90 por 90 Miren tus ascensores Menos mal que te avisé O sea, no entra Te avisé No entra un Nada Te avisé de la trampa Que tiene ese ascensor Porque claro Sí, sí Si vos lo medís Con la puerta abierta Es una cosa Claro Pero al ser puerta Tipo tijera Digamos Te roba Te chupa Te roba Te roba Pero cinco fácil Sí No, porque el que tenía el otro Que era regulable la biblioteca Dije por ahí La bajás Y te quedas en 80 Y después ponés la bolsa a subir Pero bueno En este es buenísimo Hola, saliste Ya está un problema menos Claudio Viste con qué poquito Claudio Con qué poquito Mirá En el fin de semana Dejé de tener dos cosas Problemas y plata Básicamente ¿Por qué? Pero cómo está Silvano Está muy bien Está muy bien Entonces Eso No hay plata que pague eso Mensaje de Esteban Moto La hija de una vecina Se llama África Hermosa la mocosa Los padres muy fumones Sí, no hace falta que lo aclares ¿No? Los padres No, sí Si le pones África a la nena Es porque no estás bien de la cabeza No sé cómo preguntar esto De forma Diplomática Pero Si Si le pones África A una nena Tiene que ser Morocha Morochita Morochita Morochita, ¿no? Sí, sabés que no Sí, sí Pero mínimo De té con leche para arriba Tiene que ser Sí 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 Así como Siempre lo pensé esto También es feo de decir Por eso es muy jugado, ¿no? Si le pones a una nena Bárbara No puede ser bagallo Nunca en su vida Claro Ni hija de puta Pero ¿Cómo sabés eso también? ¿Y si le pones Luz? Sí ¿Tiene que ser morocha? No necesariamente No necesariamente Con los tipos más fáciles Porque Roberto Mariano Luciano Porque no sé Habría que Habría que ver Yo creo No estoy seguro Pero hay un estudio Que indica que El nombre de varón Es nombre En cambio El nombre de mujer Puede ser otra cosa Significa otra cosa Blanca Perla Luz Violeta Violeta Lila Y generalmente son colores Pero también Esmeralda Bidet Cualquier cosa ¿Me entendés? Felicitas Sebastardo Tuitea No me gusta hablar De mi vida privada Bebe Sansosic A continuación Procede a hablar De su vida privada Con Mauro Díaz ¿Qué sé yo? A mí me sirve No, no Estamos hablando De situaciones Entiendan que Yo no le atiendo Los mensajes Fuera del aire A Mauro Porque estoy ocupado Entonces tenemos Que hablar en este momento Guille dice 90 por 90 Un ascensor para Hobbits ¿Sí? Mi edificio tienen los ascensores Más chicos del mundo ¿Es así? Totalmente Emiliano Es cierto Y se mención y estrella Para Agustín Que se puso a laburar Ayer domingo Pasando música Para oyentes de paso Es cierto Ayer brindaste un servicio Para la ciudadanía En general Agustín Para evitar que vean Que estaba pasando afuera Sí, sí Y dice Emiliano ¿Por qué? Porque el país Se saca adelante como Laburando Laburando viejo Laburando Y ahora Laburando Ahora Vamos a tener que laburar Ahora vamos a tener que laburar Ahora vamos a tener que laburar En serio Ahora se acabó la joda La de Bueno Lo dejo para mañana No, no, no No Pero bueno Después dicen que el pueblo No se equivoca Creo que Seba a Tardo Dicen Sí Dicen que el pueblo No se equivoca Y también le dije a Cuchi Otra frase Dicen que los pueblos No Los pueblos no se suicidan Todo mentira Yo te agregaría Los pueblos tienen Los gobiernos que se merecen Claro Titi Dice Tengo unos óvulos congelados Si alguna vez los uso ¿Le puedo poner a la criatura Bebe Zanzo? No le molesta Que un niño algo oscuro Tenga ese nombre A mí no me molesta No te lo van a dejar anotar Aparte ¿Por qué tenés óvulos con Jiti? Y porque Por eso está haciendo tratamientos Claudio Sí Seba a Tardo Es increíble que a todas las morenas De la zona donde vivo El nombre les queda bien Claro Morena es como Como África Tiene que ser Morena No podés Ser la rusa morena Porque queda mal No, para No hay una La periodista deportiva esta Morena del Tram No, rubia Sí Está mal Está mal Nadie se lo ha dicho Está mal Nadie se lo ha dicho Ponele blanca de nombre Ponele Claro Pasa que cuando nacen Son todos negros No, no son todos negros Ponele 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 Clara Claro Como mi hija era Clarita Claro Ahí está Clara Vas rubia Listo Hoy te vas a llamar Clara Luz Listo Y si es albina Blanca El sábado vino Clarita A comer a casa Con los papás y la hermana Obviamente Y Clarita es muy especial Y a lo mejor no No te deja Que la Viste que la cargosees mucho Que se yo Y nos tenía todos Medio de la raya Entonces Vi que en un momento Estaba entretenida Mirando la tele Me puse en cuatro patas Me acerqué por atrás Ella me palmeó Como si se palmea un perro Y yo Medio que la abracé Viste La abracé las piernas La tenía como ahí Que se yo Y ella Claro Mirando la tele Mirando Maya Y el oso Claro Está perfecto Se apoyó en mí Viste Y Apoyó la cabeza También En En mi lomo Que se yo Y Todos éramos conscientes De que ella No sabía que era yo Y yo dije Podría aprovechar Y vos te tuviste que quedar ahí Te tuviste que quedar ahí Un rato Las articulaciones Pidiéndote a gritos Por favor Sácame de acá No, no, no Yo lo estaba disfrutando Sabíamos que iba a pasar En un momento Me miró Se dio cuenta Quién era Y me decía ¡Oh! Sácame de acá Sácame de acá ¡Vámonos! Pero sirvió para sacar la foto Cuando sea más grande Podré decirle Me adorabas desde chiquita Mirá Claro Me querías desde chica Es verdad Está muy bien Yo le hago eso a Emma No se va a acordar Mirá el amor que me tenías Yo le hago eso a Emma Tengo fotos con la que Emma Está abrazada a mí Con un cariño inconmensurable Cosa que ahora Es todo lo contrario ¿No? Ahora Si me puede putear E ignorarme Me ignora André pregunta Si la nena es rubia ¿Se tiene que llamar Suráfrica? Probablemente O se podría llamar Colonia Emiliano dice Si le pones la Yoli ¿Qué pantones tiene que tener? No, pero la Yoli No es nombre Claramente La Yoli no es nombre Matías JP Nia Con N Nia Y Lupe Dos del jardín de mi nena Pero no es Lupe Debe ser Guadalupe Digo yo No, puede ser Lupe ¿Puede ser Lupe? Ojo Sí No, en serio me estás No, no te creo Germán Germán dice Hablando de África Esta es la heladera De la quinta de mi amigo ¿En serio? ¿Tiene una heladera? ¿Existe? ¿Esto? Tiene pinta de La puerta del freezer de arriba Es roja Roja la heladera La puerta del freezer arriba Dice Toto En dorado Las letras La tipografía del disco Y en la puerta grande De abajo De la heladera Está el símbolo de Toto El de la espada Ah, mirá vos Con los anillos Una maravilla Qué maravilla Pablito Dedo Nuestro presidente Cómo me molesta hablar De mi vida privada También nuestro presidente No estoy seguro De que entre el ascensor de casa Estamos hablando De cuestiones de todos los días Es una charla pendiente Que nos quedó del viernes Cuando Por favor Por favor ¿Por qué? Si a fin de cuentas Los ascensores No son vida privada Están además En la parte pública Claro Y claro Si son de uso público Emiliano No voy a hablar De mi vida privada Cinco minutos Y diez tweets Más tarde Me puse en cuatro patas Y me acariciaba el lomo Excelsior Dice Qué barbaridad Vos a tu hija Le pusiste milagros Pero medio que yo No participe ¿Por qué? El asunto Ah, no O sea A vos te dijeron Esta nena Se va a sumar milagros Y vos dijiste Sí, sí Está todo bien Me pareció bien Está muy bien Está muy bien Galgo pregunta Si Blanca Cota ¿Se acuerdan de Blanca Cota? Sí Pregunta si Blanca Cota Vendía calentita No No, no me parece No, no No creo No creo Un nombre que le quedó Bien de grande Porque ya estaba Canosa Viviana Canosa No se tendría que llamar Viviana Pelirroja Mínimo Ya no es más Pelirroja Pero mínimo Viviana Castaña Claro Mezclando temas Ricardo Trot Que dice Los pueblos no se suicidan Pero regularmente Se meten un tiro en las patas Es cierto Es cierto Bueno Si la nena se llama Conurbano ¿Cómo tiene que ser? Pregunta Walter Nadie se llama así Analfabeta en principio No Paula El HDP de mi hermano Le puso India a la nena ¿Qué necesidad? Así le salió Y me manda una foto De una nena De tan rubia Es blanca Es el sueño de Hitler No va No va No es así No es así No es así Me dicen acá Fede Barroso Lo que me imagino Que compró Bebe Y es como Es como una cruz De hierro Para Con fines Sadomasoquistas No, no, no No, no, no Para nada No, Piqui no Porque aparte Eso sí le entra En el ascensor No, no No, además Sí, pero no No tiene lugar En la casa Para ponernos No, no En el armario Sé que está liberando No, que está Está recién pintado El departamento No le vamos a montar Estabando las paredes No, no Martín de Monero 90 por 90 En ese edificio Te miden para dejarlos Vivir ahí Como en la entrada De las montañas rusas Más o menos Sí, sí Marcos Un compañerito De la escuela De mi sobrina Se llama Owen Méndez Un día voy a ir A buscarla Para que me lo señales Unos HDP Los padres No, bueno Hay que pensar también Que en los últimos años La inmigración Nos ha dado Mucho material Muy valioso En términos de nuevos nombres Culturas La inmigración Y las series Y las películas Y el universo Marvel Y los cómics Y toda esa pelotudez Internet Le le cagó la cabeza El jefe dice Viste que ahora están de moda Los nombres incompletos Mi hijo tiene muchos amigos Tiago, Lupe, etc Eso es porque los padres fumones No pueden recordar el nombre entero Es una buena explicación Es muy probable Yo acá Yo acá me veo obligado A mencionar Una vez más A ese amigo que tengo Que labura En un lugar Donde se reciben Actuaciones judiciales Y cada vez que aparece Un nombre curioso O llamativo Me manda la captura Y vos no me creerías Mauro Las cosas que se leen ¿Cómo se llama la gente? No No, no Y aparte Se ha investigado mucho La relación entre El nombre de una persona Y su actividad Y su actividad Profesión O carrera Pero para mí Hay que empezar A estudiar también La relación Entre los nombres De las personas Y las causas judiciales Por las cuales Están Denunciados Denunciados Claro Es curioso Y si a vos Si a vos te ponen Universo De nombre Y lo más probable Es que quieras matar a alguien Puede ser Y como no lo podés hacer Con tus padres Terminás Fajando a alguien Y bueno Pero ¿Cómo explicás Que un señor De apellido garrote Esté inculpado En una causa De violencia De género Y bueno A ver Recordemos aquí El caso De que le habían puesto El hijo ya sin él Todos juntos Gran nombre Todos juntos Ese chico Si todavía No mató a nadie Estén atentos Toto dice Llegué tarde No sé de qué va la cosa De nada Pero en el colegio De mis sobrinos Colegio hiper cheto De olivos Hay un pibe Que se llama Ocean Sí Dice Océano en inglés Para mí Que los padres Son primos Bueno Es probable Bueno Yo como entrenador De básquet Agarré la La generación De los Benicio De los Antinos De los Lorenzo Yo tuve Esa Esa generación Agarré yo Y cada Tres pibes Dos llamaban Benicio Y eso pasa siempre Matías JP dice Peor en la familia De mi vieja Dos hermanastras De nombre blanca La hicieron fácil La de guita Blanca Obvio La otra Negra Ya que el marido Trabajaba de vendedora Una blanca Y otra negra Y una negra Señor presidente Dice Bostero Consulta Su aparición Ayer en el canal Volver con Ronnie Donald Y dos NN De todos los domingos O fue solo ayer No Esto Lo habíamos mencionado Fuimos invitados A un programa De Volver Este Por Esteban Farfan Que era uno De los conductores Y el otro Que no recuerdo El nombre Que es un guionista Lindo programa Walter dice En donde vivo No había placard En la habitación Es maravilloso Como en una apertura Podemos tirar 18 temas diferentes Y si cada uno Está muy bien Elige su propio tema Para participar Claro Todos tienen sustento Para tirar su tema Al aire No En realidad Ninguno Tiene sustento En donde vivo No había placard En la habitación Compré uno Que venía desarmado Obviamente No lo pude armar De donde lo compré Me mandaron un flaco Creo que era ingeniero Aeroespacial Espero que me renueven El contrato Porque no sale Por ningún lado Es un temón Es un temón Yo cada vez Es todo un temón Y yo cada vez Lo pienso más Viste Es un temón Hay que Hay que revisar Todas las medidas Todo Alguna vez Fui a un lugar A comprar un sillón Y había uno En oferta Y digo Viste porque está tan barato Me dice Porque lo mandó A hacer una señora Y después No pudimos meterlo Por ninguna puerta Ay claro Tenés el mueble Hecho a medida Era un sillón Y no entraba Por ningún lado No entraba No entraba No entraba Y no entró Algo que aprendí Cuando compré la mesa Es que el vendedor Me dijo Sabiamente Medí el ascensor Medí ancho La puerta Primero se mide Claro Primero se mide Y medí el entrepiso Si Si vos tenés Tanta medida Te hacemos la mesa De esta medida Si tenés tanto Te hacemos De este tanto Si 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 Porque uno se entusiasma Comprando Y más en internet Ay compro este sillón Mirá que lindo En oferta No puedo pagar 26 cuotas Después Vos vivís en un piso 14 Y el ascensor Te mide Es una cápsula El ascensor No No Hay que tener cuidado Porque aparte Me dijo Mirá que si Lo empezás a pagar Y no te entra Vas a tener Una hermosa mesa En el palié De tu edificio Porque nosotros No lo tomamos de vuelta Porque es mesa A medida Si Claro Claro A medida que la vas pagando Claro Claro Así que hay que tener cuidado Con esas cosas Otro intrascendente Dice Partiendo de la base De que no puedo Barrear a nadie Porque me llamo Hago este silencio Para que todo el mundo Se imagine El nombre de Otro intrascendente Partiendo de la base De que no puedo Barrear a nadie Porque me llamo Israel Ah Nos pasa el link De una nota Que dice Acá podés consultar Ah no No es una nota Es un artículo Porque esto es Del gobierno Se pueden consultar Nombres por año Y en qué año Fue popular Ese nombre Israel Se llama Como Israel Damonte Ponele El mío El mío fue popular En los 80's En los 80's Mauro de mi camada No hay muchos Era un nombre raro Para mí Yo de chico Tenía el trauma Que tenía un nombre raro Porque Martín Pablo Matías Juan Y yo Mauro Solito Con mi alma Mira acá Parece que muchos Laburan en lugares Donde atienden público Entonces todos tienen Como son eh Todos tienen su propio Tráfico de nombres raros Se hacen los boludos Dice si señor Que se yo Le sacan la fotito Y después lo mandan Al chat de whatsapp Son todos iguales Y se ve que en Chile Hay muchos nombres raros Si Fede Barroso Manda acá A un tal Visitación Isabel Es un señor eh Visitación Isabel Pero con C Visitación O sea no sé Que es Isabel Todo mal Y el del Chile Y el apellido Mendes Pobre señor Aparte la cara de Sino serial del señor No da Tiene cara De sospechoso Si te visita este señor No es pa' algo bueno Juaco dice Acá los mejores Claro él está en Londres Acá los mejores nombres De compañerites de la nena Son de los nenes negros Claro Yanicua Es el más pronunciable Imagino que sí Ah sí Pero se olvida Es capaz Vienen todo ganado Esos pibes Acá me dicen Claro Esto les pasa Por vivir en un edificio Si vivieran en una casa De chapa Como yo saco una chapa Y listo Después la coloco nuevamente Dice Matías JP Haciendo Gala De la precariedad De su existencia ¿No? Bueno Claudio Nosotros podemos vivir En un departamento En un piso Frente al Parque Chaco Vos tenés que saber eso El Tano Durling A vos te avalaba Tu trayectoria Sí claro Está muy bien Claro Tantos años trabajando El Tano Durling Mi primo se llama Pablo Orlando Oscar Herrera A la cucha Toda la vida le dijimos Osito ¿Cómo? Osito Osito Porque las iniciales Que le tocaron Forman Pú P-O-U-H Dice A comerla Dice Gran nombre Claro Pú ¿Quién es? El Osito Pú El Osito Pú El Jebi Se pregunta Si otro Intrascendente Será buen judío Para mí no Me parece que el apellido No es judío Ahora ¿Por qué le pones Israel a alguien Que no judío? Pero bueno No quiero Son los padres De un oyente A lo mejor Hasta es suscriptor Yo no voy a meter en eso Ceci Cook dice Mi hijo se llama Iago Con I latina Pero tiene un gran apellido Que acompaña No sé cuál ¿Cuál? No sé No lo dice No porque Se llama Iago Ricuti Pobrecito Lo mataste Claro Se tiene que llamar Iago Schwarzman Mínimo Mínimo ¿Alguna vez Te justificó tu familia El porqué de tu nombre O alguna vez lo preguntaste O nunca lo pregunté Sabes que no Pero Me parece que era Medio de Tano De aquella época Claudio Me parece Estaría bueno Que despejese esa duda Claudio No No Sí Porque para saber Es una curiosidad ¿Por qué yo me llamo Mauro? ¿Por qué yo me llamo Claudio Osvaldo? Vos tenés mucha curiosidad Yo no tengo tanta ¿Qué sé yo? Eso soy Un sal curioso Joaco dice Hablando de nombres Nunca dejo de aprovechar Para agradecer a los milicos La prohibición de nombres en inglés El HDP de mi viejo Me quería poner el nombre Del medio de Lennon Winston Le querían poner a Joaco Winston Joaquín Winston No sé cuánto Por favor Fede Tunesi dice Hola sí Quería participar por el concurso El segundo nombre Y el conductor es Claudio Gracias La radio está muy buena No, no Es el primero Es el primero Ya se aclaró que Estaba mal eso Pero bueno Acá Fede Barroso Vuelve a recurrir A su archivo De nombre Se caga de risa De la gente A la que atiende Es eso Básicamente Me manda un Nicodemus De nombre Nicodemus Mariscal Ortega Esos son los dos apellidos Tremendo Apa Ya si te llamas Mariscal Casi que No hace falta nombre Sos Mariscal Y tenés que jugar Y tenés que jugar De dos Sí, claro Claro Qué hijo de marica Gastón Mandó Tuiteó algo Que los equipos De campaña De Emilei Dicen que Un poquito fuerte Así que Trataremos de no leerlo Claro Pato también Me parece Ah, están todos Liberados ¿No? Salieron todos juntos Hoy Se calman un poquito Por favor Walter dice Walter Su nombre Significa El que comanda El ejército O algo así Y acá estoy En el último escalafón De la empresa Sí, bueno Viste Claro Ahí está ¿Y cómo se llama La arena? Y la arena Se llama Guamanguelen Pereira Porque significa El brillo de luna Sobre la costa Del lago Y la piba Es Un Una tehuelche ¿Entendés? Que se tira a pedo En un Y nada Que voy con el nombre Y bueno Y además Se llama De apellido Pereira Que no va Guamanguelen Pero O como ¿Cómo le pusiste? No, le puse Lothar No Lothar Nació en 3 de febrero El pibe No le podés poner Lothar Porque es lo más Porque es lo más Un vikingo Y un teutón Que hay Es muy buen nombre Lothar Lothar es muy bueno Si nacés en Frankfurt Es un nombrazo Claudio Si fuiste vikingo En otra vida Y te llamás Lothar El rojo El rojo Pero Te dejo hasta que Me hagas mirar el culo Pero ¿Cómo le vas a poner Lothar A un pibe nacido En plátanos? Che, están todos desatados Hoy ¿Qué pasó? Se calman Miren que no ganó todavía Y acá es donde voy a confiar En el presidente Peluca El estado va a tener que estar presente acá Bueno, nosotros pedimos desde siempre Un estado más firme, ¿no? Exactamente Lo mío puede parecer un contrasentido Pero yo quiero un estado más chico Pero en estas cosas más firme Más firme Pero claro, Claudio Marcos dice Hola, buenos días ¿Cómo? ¿Qué viene a notar? Una niña Perfecto ¿Cómo le va a poner? A Ylen Carafanfu No ¿Y cuál es su apellido? Suárez No 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 Mire, acá tengo Rosa, María, Susana, Alejandra Y Claudia Nancy Y Chao Marta Es esto Elija No hay más ¿Cuál le gustaba? No hay más No, pero a mí me gustaba Wendolin No No La verdad que no No me quedó No me quedó Y además con ese apellido Su hija va a ser candidata al URI Ni por culpa suya Entonces vamos a metarle un tramo a la nena Así que a partir de esa La chica llama Claudia Chao Vaya Vaya Salga por esa puerta Acá le se salen todos los papeles Listo Ahí tiene que estar el estado Nunca ninguna Claudia la pasó mal En la escuela Claro, ¿no? En cambio Wynnef La va a pasar con el traste Marco dice A veces es mejor no preguntar Mauro A mí me pusieron de segundo nombre Daniel Por un primo de mi viejo que se había suicidado Pasa eso Yo me llamo Daniel de segundo nombre Por mi padre Mi padre se llama Daniel también Se ve que no le gustó su nombre Y se lo quiso enchufar a otro Y ese otro fui yo la puta madre Pero bueno A la madre de un amigo Le querían poner Rosemary de nombre No, déjate, déjate No lo dejaron Y le pusieron Viviana Rosemary Como segundo nombre Rosemary Nombre compuesto de segundo Aparte Rosemary Todos juntos Rosemary no se lo dejaron Andy Saku dice que El nombre que nos pasó Fede Barroso Nicodemus Mariscal Ortega Es el nuevo nombre del Papa de Ghost Tiene razón Gran nombre Sí Cuando lo vean a Tobías en septiembre Díganle Tobías tenemos el nuevo nombre Sí Olvidate Ningún cardenal copia Es esta Es por acá Sí, sí, sí No lo pensé más Tobías Está acá Está acá Es por acá Andá diseñando la vestimenta Que el nombre ya lo tenés Paulo Te tengo que preguntar ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Está entrando además Ah, entró No, estaba No, no, no Para nada Estaban cayendo las llaves ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Uy, mirá, Claudio! Perdona que te pregunte, ¿no? No, ningún problema Porque hay un cumpleañero En realidad Debería estar cumpliendo años Porque ya no está entre nosotros ¿Qué? ¿Cómo se van, no? ¿Cómo se van? Y, ¿cómo se van? Y hay gente que dice Si gana tal yo me voy Bueno, este cumplió por lo visto Pero lo peor de todo Es que se fue este año Ah, está tibio todavía Todavía Si lo desenterrás Todavía tienes las facciones intactas Las uñas más largas Quizás nada más Viste que el pelo y las uñas Siguen creciendo Un tiempito más ¿Vos sabés que me Me dijeron que lo de las uñas No es cierto? Es que se achica el cuerpo Es que se va perdiendo toda la piel Se contrae, digamos La piel Y por eso las uñas Parece que crecieron Pero bueno En fin No importa Hoy estaría cumpliendo 82 años Faseció a los 81 Fijate, ¿no? Qué cruel que es el destino Porque nació un 14 de agosto de 1941 David Van Cortland Crossby Más conocido como David Crossby ¡Ay, boludo! ¡David Crossby! ¡David Crossby! No gritées El del Crossby Show No, no es ese Te va a ir la mala La voz Ese es Bill Cosby Ah, no es ese Ah, ok Claro Claro No sé qué decirte, Claudio No, no, no Porque vos hiciste una Hiciste un panegírico Tan lindo Del Conducto Y fue el que yo dije Es cierto ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué lo festejo? Porque merecía tener Su music card Sí Y yo creo que es cierto Yo creo que es cierto Y que vas a Incurrir En un acto de justicia Sí Ya sé que parece un contrasentido La construcción de la frase Pero Pero no importa Yo te entendí Yo te interpreté, Claudio Así que bueno David Crossby Nació en Los Ángeles, California Un 14 de agosto Pero el 1 de 1941 El papá Fue Ganador del Oscar ¿Me estás jodiendo? No Director de fotografía Mirá Ahí tenemos un acto Para colorear esto Se llamaba Floyd Crossby Y la mamá se llamaba Alice Van Cortland Whitehead Y trabajaba en Macy's En los almacenes Macy's Mirá El hermano mayor de él Era músico Que era Ethan Crossby Y le inspiró Su temprano amor Por el jazz Sobre todo Por Mike Davis Y John Coltrane De hecho Mike Davis Le diría a Columbia Que se llamara Con Los Beards La banda que él Forma junto a Jim Clark Roger McQueen Y otros dos más Que no me acuerdo Quiénes son Todo cierto Una banda Muy importante Que fue la respuesta A la invasión Británica Sí Esa 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 movida Folk Formada En lo que se conoció En el Cañón En el Valle de San Fernando ¿Era? Sí, sí, claro Que pueden ver en el documental Edwin de Cañón Esa banda Que tenía Como sonido Distintivo La Rick and Baker De Doce Cuerdas De Roger McQueen Así es Que quería imitar A la Rick and Baker Que usaba George Harrison En Atenecer Un Día Agitado Anochecer Un Día Agitado Cuando Jim Clark Deja la banda Él y Roger McQueen Se hacen cargo Y si bien David Crosby Ya componía Y hacía algunos coros Pasa A ser Como El compositor Junto a Roger McQueen Más importante De la banda Y también Cantante Lo que le va dando Su sello A la hora de También pensar En una carrera solista Que no llegaría Enseguida Porque Él se juntaría Con Steele Se juntaría Con Nash Y algunas veces Con Young Con Neil Young Y formarían Crosby, Nash Steele and Young Famoso cuarteto Volk Que Que también Supo Supo marcar Una época En esos años 60 Donde todo era Paz y amor ¿No? Pero claro que sí Y tuvo Bueno Después tuvo Una carrera solista Estuvo casado Con Marianne Faithful Él no No Con la otra Ay No me sale La rubia ¿Sabes de quién hablo? La verdad es que no Sí La que canta La de La que Alan Rickman Le regala Emma Thompson En el disco Johnny Mitchell Estuvo casado Con Johnny Mitchell Estuvo en pareja Con Johnny Mitchell En realidad No sé si llegaron a casar Pero estuvo en pareja Muchos años Con Johnny Mitchell Le dedicó Algunas canciones Después se separaron Bueno Viste como son los jóvenes Van y vienen Es más De hecho Creo que en ese documental Se puede ver Todo Todo esa Esa situación El último disco Lo grabó En el 2016 Anunciando Que iba a ser Su último disco Y bueno El año pasado Dicen que a causa Del COVID Es que se fue Yo no tenía Esa información Yo tampoco Para nada Está Tuvo un hijo Con su esposa Pero además Fue el que le donó Los pescaditos A Melissa Eteris Para que tuviera Eso es cierto Dos hijos Con su pareja Julie Seifer Mediante inseminación Uno de ellos murió Por Soberedosis de opioides Sí A la edad de 21 años Pero bueno Nada Hablar de En los días Hablar de una marca Registrada Dentro de lo que fue El folk El norteamericano Ese movimiento Folk Rock Que Que tuvo Esas melodías Que quedaron En muchísimas bandas Que vinieron después Que electrificaron Más el sonido Porque esa fue La piedra angular Para el nacimiento Para el nacimiento De lo que fue El folk En respuesta A la invasión británica Y hasta de hecho Ellos terminaron Yendo también A Inglaterra Terminaron siendo Muy amigos De los Beatles Sí Sí Claro Así que Por eso Desde este fogón Pequeño Perdido Llamado Almacén de discos Mientras Rasgueamos Una criolla Una Una Mr. Timbering Man De Bob Dylan Mientras rasgueamos Y arpegiamos Esa canción Levantamos Una petaca De licor mariposa Ok Tomamos Hepatalgina Primero Porque nos va a hacer mal Seguro Sí Sí Levantamos la petaca Al cielo Y le decimos David gracias por todo Macho Muy bueno lo tuyo Nos has dejado Un legado Impresionante Así que Muchísimas felicidades Y hasta la vuelta Hermoso Tardo mucho En aparecerme El posteo De Out of Context Un dinamo Que reza Este país Se saca Laburando Y festejando Besito al cielo Y feliz cumple A David Crosby Está la Music Card Un Crosby Cada vez más parecido A pesar de que ya se murió A mi hermano Sí No es al revés No es al revés He dado 82 años País Estados Unidos Popularidad 72,6% Instrumento Voz y Guitarra Talento 69,5% Hits Todos anteriores a MTV Gran músico Viejo cabrón Muy reconocido Muy admirado Y todo lo demás Tengo algunos mensajes Y bueno Metile que son pasteles Todos de chistes malos Baratos Gente que se lo confunde Con Bill Crosby Gente que se lo confunde Con Bill Crosby Y cosas por el estilo Qué feo eso Gente que acá nos da La cotización De los bizcochitos En Tolosa Cualquier cosa Cualquier cosa Otro Intascendente dice Boludo David Crosby Qué gitazo La publicidad de Rehumozan La rompió toda No 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 Germán Garbarino Dice 230.000 seguidores Tiene Y está afinadito No es joda David Pero claro que no En serio Tano Cacarela Mira la musicar Dice No sabía que Alberto Usaba boina Que está cantando Una de nevia En serio No lo conocen David Crosby Están todos locos Y mirá que hicimos Un muy lindo programa Cuando se fue Y es más Contaste la anécdota De tu hermano Claro Fede Barroso Dice ¿Sabés cuál es la definición De folk? Busqué una Y dice Más aburrido que el indie Yo no puedo creerlo Sabés a quién Botó esta gente ¿No? ¿A quién? Sí Te vas a ver Solita Son todos votos Cantados Acá dice Ah No era el negro Toquetón Bueno Acá hay uno que dice Bueno Ariel Sanzo ¿Te gusta esto? Sí, sí Mi hermano muy fan Claro que sí Claro que sí Lo bien que hace Bueno Ya está ¿Viste? Tampoco Margaritas a los chanchos ¿Qué sé yo? Por favor Tampoco hay que explicar Todo el tiempo Por eso ¿Qué tema elegiste? Se elegí uno de mis preferidos De los birds Que se llama Turn, turn, turn To everything there is a season Hermoso Suena en Más allá de ser un clasicaso Suena en Forrest Gump Claro Exactamente Tú lo has dicho Mauro, gracias querido En un ratito te vamos a molestar otra vez Bueno Porque hay que lanzar la encuesta De la semana Va a estar en mi casa en realidad Bien, bien, bien En un ratito Te dejamos llegar entonces Sí Va a haber encuesta Abrazo Abrazo Hasta luego Hasta luego Pasó Mauro Díaz por la tarde de Un Dínamo Confirmando que a pesar Del resultado de las PASO Esto sigue igual Todos los días cumpleaños un músico De la tarde de Un Dínamo A time to be born A time to die A time to plan A time to reap A time to kill A time to heal A time to laugh A time to break down A time to dance A time to mourn A time to cast away stones A time to gather stones Together To everything Turn, turn, turn Periods of season Turn, turn, turn And air time To every purpose Unrevelled A time of love A time of hate A time of horror A time of peace A time you may embrace A time to refrain A time to repeat I've been praising Gracias por ver el video. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time for love, a time for hate, a time for peace, I swear it's not too late. Alabablabla. Almacén de discos. Tratando de salvar al rock and roll desde 2016. 2016 2016 It's always the same You're playing the game Walk through the door Just to hide You're going nowhere Leave for the line ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Te dan ganas de agarrarlo y decirle, oíme, ¿por qué? ¿Por qué? Son menos consistente que yo, por favor. Lore P. dice, señor presidente, ¿podría repetir la anécdota que contaba ayer en volver con Durán Durán en Júgate conmigo? ¿O cualquier otra que haya contado? Un gusto siempre hacerse opinión contra los besos, Lore. Pero yo ya la conté ahí, sí. Los Durán Durán, este... Estaban enculados cuando fueron a Júgate conmigo, entonces cantaron... Simon León cantó de espaldas a la gente. Era eso, nada más. Y que la gente reaccionó, los pibes que estaban en Júgate conmigo, gritándoles Argentina, Argentina. Una situación rarísima, rarísima. Martín de Padua, no sé. Carlos Campodónico dice, no soy músico, pero hoy es mi cumpleaños. Nací en 1981, el año en que Queen vino a la Argentina y conocí a mi mujer y madre de mis hijos porque los dos somos fanáticos de la banda. Mínimo un saludo y March of the Black Queen. Besos, Carlos, felicidades. Lo de Queen, no sé si vamos a tener tiempo. Y aparte, viste que acá no reaccionan bien a cuando yo pongo Queen. Les tendría que poner March of the Black Queen y que se vayan a su madre. Pero, no sé. Juan dice, qué temazo turn. Hace poco lo descubrí, estuve investigándolo. Tiene muchas versiones muy diferentes entre sí y el original es bastante raro. Viene de un texto bíblico, parece. Es un tema clasiquísimo, hermoso. Pablo dice, gracias presidente, besito al cielo por el gran Taylor Hawkins, sonando en el almacén de discos. No me quiero poner en pesado, pero cuando se vuelve a hablar cada tanto de Taylor Hawkins, yo vuelvo a maravillarme del amor por la música que tenía este tipo. En términos de todas las bandas paralelas que tenía, de lo que disfrutaba el tema de los covers, de lo que se hacía inmediatamente amigo, de los héroes que él había tenido. Tenía como, bueno, un poco lo de Groll también, ¿no? Que siempre lo decimos. Es un tipo que vive su vida de estrella de rock sabiendo que lo ganó, que se lo merece, pero que además es un privilegiado absoluto. Digo, el tipo que es amigo de Paul McCartney y, ¿viste? Se le ve en la cara esa idea de que claramente está disfrutando todo eso. Y no solamente en lo que tiene que ver con las estrellas clásicas del rock. David Groll y el Foo Fighters en general son una banda que podríamos decir que tiene humor. Lo han hecho siempre en sus videoclips. Han hecho, a ver, desde Big Me era, sí, desde Big Me a Groll, a Hawkins también, y a todos los demás les encantó siempre. No sé si les encantó, a lo mejor no les quedaba otra, porque el gran payaso ahí es Groll. Les encantaba el tema de los personajes, hacer tonterías, disfrazarse y demás. Y hay innumerables pruebas de eso. Y además, son una banda, insisto, Groll primero, que cree en el chiste. Cada tanto vuelvo a buscar la primera vez que invitaron a Rick Astley al escenario. Me sigue pareciendo absolutamente maravilloso. El riesgo que tomaron, ya les chupo un huevo, hay que decirlo, ¿no? El riesgo que tomaron de cruzarse en un festival en Japón a Rick Astley, habiendo ellos zapado un rato antes en la prueba de sonido el clásico de Rick Astley, Never Gonna Give You Up, obviamente, en tren de joda. Pero ojo con eso, porque cuando una banda de rock hace algo así, también lo que está haciendo es reconocer el carácter universal de una melodía pop. No es un tema que haría Foo Fighters hasta que lo hace, digamos, ¿sí? Bueno, ¿qué hicieron? Se lo cruzaron a Rick Astley. Groll dijo, ¿venís al escenario? Bueno, le dijo el otro, que está loco, obviamente. Lo hicieron entrar. Se ve claramente en el video cómo Groll le dice, escúchame, vamos a hacer tu tema, está un poco raro, pero vos seguinos. Y lo hicieron y salió perfecto. Y ya todo el mundo lo conoce, lo escucharon y todo lo demás. Bueno, ese chiste me sigue pareciendo fantástico. Cuando me acuerdo cada tanto, cuando necesito estar de buen humor, lo vuelvo a poner. La banda estuvo a la altura, Rick Astley estuvo recontra a la altura. Y fue maravilloso. Después lo repitieron varias veces. Pero esa primera vez fue mágico. Con el arreglo de Smells Like Teen Spirit. Pero con la secuencia de acordes. Que entraba. Casi empalmaba clarito. Con la época de una give up hicieron esto. Ahí entró tarde Rick Astley. Nunca lo habían ensayado. Magia, eh. Magia, eh. Magia absoluta. Cualquiera que haya ido a ver a Foo Fighters también sabe que si algo le gusta a Groll, además de tocar, es hablar sobre el escenario. Casi habla más de lo que toca y canta. Le gusta ser el que está al frente de la banda y llevar adelante el show. Y él entiende que todo es parte del show. Y por eso puede hacerlo como lo hace y lo lleva como lo lleva. En esta gira, la gira de presentación de But Here We Are, la banda incorporó a un nuevo baterista. Ya lo sabemos todos. El reveal fue muy especial. También tuvo mucho humor. Se acuerdan todos. Con la participación de bateristas invitados. Que nos hacían comer el amague de alguna manera de quién iba a ser. Hasta que finalmente lo presentan a Josh Freeze. Y en esta gira, Foo Fighters, un poco quizás para terminar de hacer que la gente compre a Freeze. Lo presentan como el gran baterista de sesión. Y hacen referencia a la cantidad enorme de grabaciones en las que él participó con artistas muy diversos. Lo vienen haciendo desde el comienzo de la gira. De hecho, armaron, hay todo un discursete, hay todo como una especie de monólogo de stand-up que hace Groll. Que estoy seguro que no está guionado ni nada. Es él hablando, porque le encanta hablar al hijo de puta. Explicando que Josh Freeze tocó con este, tocó con el otro. Entonces, por ejemplo, cuenta que tocó y grabó con Nine Inch Nails. Y hacen un tema de Nine Inch Nails. Por lo menos un pedacito. Y grabó con Divo. Y hacen un poquito de Whip It, el clásico de Divo. Y también, desde el comienzo de la gira, vienen mencionando, obviamente, quizás sea lo mejor de ese Midley. Que la batería en el tema clásico de Michael Bublé. ¿Se acuerdan de aquel tema de Michael Bublé en el que Luisiano Lopilato aparece en el video? I Haven't Met You Yet. ¿Lo tenés la versión original por ahí? Porque es un tema, es realmente muy bonito. Realmente bonito. Es lindo. Y el baterista de esa versión grabada, como sucede en muchísimas grabaciones. Más para un tipo como Bublé que no tiene una banda estable. Y el baterista es Josh Fries, el nuevo batero de Foo Fighters. Probablemente el tema más radio de toda la carrera de Michael Bublé, ¿no? ¿Se acuerdan que Lizana venía caminando en el supermercado, no? Que en un momento hasta camina por arriba como de la caja registradora, ¿no? No me hablen mal de Bublé desde que lo entrevisté. Me cae bien. Sí, ya sé, exagero un poco el personaje argentino, pero ¿qué quieren que le haga? El pibe es buena onda. Lindo tema, bien cantado. Y la batería de Josh Fries. Bueno, desde que empezó esta gira, la gira presentación de But Here We Are, hay un segmento en el que medio lo gastan, medio lo presentan a Josh Fries y tocan esta canción. Y la gracia, por supuesto, es que casi todos en el público la conocen y la cantan a los gritos, ¿sí? A ver, si me decís, voy a ver a Foo Fighters. ¿Cantar un tema de Nine Inch Nails? ¿Uno de Divo? ¿Uno de Bublé? Aparte con Groll, que saben que se enciende con estas cosas. Bueno, este fin de semana, la banda se presentaba en... ¿Dónde se llamó este lugar? Outside Lands, era el festival, en San Francisco. Y cuando llegó esta parte, hicieron primero un pedacito de Nine Inch Nails, un pedacito de Divo, Groll, bla, 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 y toda la historia. Llegó un momento que todos estaban esperando del tema de Bublé. Y empezó a decir, bueno, esta es la parte, qué sé yo, alguien quiere cantar el tema de Bublé. Y se vio, entre la multitud... Y dice, that's Josh Freese. He's like a bad motherfucker. Josh Freese, motherfucker. There's some things you might not have bad... Like, Rodney, give it to him. Hold on a second. Come on now, give him the shit. Here comes. Ahí va. Ahí va. Ahí empieza con el tema de Michael Bublé. Y dice, a ver, ¿quién quiere cantar esto? ¿Quién va a cantar? Y entre la multitud aparece alguien con un cartel que dice, I love Bublé. I love Bublé, un cartel muy grande. Enseguida, Groll lo señala, le dice, vení, vení, vos lo vas a cantar. Y dice, más vale que te sepas la canción. Más vale que te sepas la canción. Más vale que te sepas la canción. ¿Adivinen quién sube? Sí, Michael Bublé. Dice, ahí tenemos un superfan. I love Bublé, dice. Acá es cuando uno vuelve a rendirse y decir, hijos de puta, qué bien la hacen. Dice, más vale que este motherfucker sepa la canción. Ya venía con los in-ear, estaba todo armado. ¿Vos sabés la canción? Groll está subiendo al escenario y está en medio como de espaldas a la gente, a pesar de que la cámara lo venía tomando ya. Y ahí la gente descubre que es él. Obviamente. La hacen bien, la hacen bien. Es el momento en que decís, me bailo como el mejor, ¿viste? Muy bien. Y vos decís, ¿por qué los Faux Fighters se están tocando esto? Porque se divierten, boludo. Yo, con estas cosas a mí Groll me compra, pero mal me compra. Hacen una vueltita más ahora. Y de hecho, Groll le pide el final. Le hace una seña a Bublé y le pide el final de la canción. Ahí va. Final, aplauso, abrazo entre ellos y todo lo demás. No sé si queda, no sé si en este fragmento se lo puede escuchar a Groll. Pero básicamente, a ver. Oh my God, es Michael Bublé. A ver si lo dice. Ahí va. Les quiero decir algo y lo voy a dejar muy claro porque no tenemos mucho tiempo. Pero estuvimos haciendo esto donde gente de la audiencia en esta parte sube al escenario y dice, I know that fucking song. Conozco esa fucking canción. Y ellos vienen y saben el primer verso. No saben, no la saben. Dice, así que este badass motherfucker, dice, y no estoy jodiendo, se vino desde Argentina para cantar esta canción para ustedes. Porque, a ver, because. Dice Groll, porque no existe algo como llevar la broma demasiado lejos. Ahí está. Y eso es lo que Faux Fighters gusta de hacer. El chiste, nunca lo llevaste demasiado lejos. Siempre se lo puede llevar un poquito más lejos. ¿Qué querés que te diga, Groll? Chapo. Chapo. A mí este tipo de pelotudeces me compran, pero de acá hasta el año que viene, en 12 cuotas me compran. Así que sigan haciéndolo, muchachos. ¿Qué querés que te diga? Cuatro minutos pasaron desde las 3 de la tarde. Vamos en vivo hasta las 16. Y en un ratito, este clima hermoso, seguramente Mauro lo... ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Y claro, el almacén de discos porque acá, ¿qué pasa acá? Se labura, viejo. Acá se labura, claro. Virginia dice, Groll es el único demagogo que adoro. Es tribunero, pero es nuestro tribunero. Acá en 2018, además del bloque de Queen con Hawkins, hizo Jump de Van Halen con la música de Imagine. Y hasta improvisó un Argentine I Love You. Claro que sí. Ese show fue una locura. Matías dice, acá en esa sintonía, los capangas no son así como los fudes, hacer chistes o manejar a otros músicos. Sí, es probable. Me parece que hay otro chiste igual en Groll. Me parece que es otro el chiste, pero está bien, vale, vale, vale igual, vale. A ver, más mensajes que llegaron vía WhatsApp. Hola, amiguetes. Bebe se tenía que decir y se dijo, ¿para cuándo un March of the Black Queen? Un temazo. No me desmanija, ¿eh? No me desmanija. Hay una media rosca y ya está sonando, ¿eh? Miren que le dicen Queen 2, es como Candyman. Le dicen Queen 2, Queen 2, Queen 2 y te pone la marcha de la Reina Negra. Lo invocás, avanza, ¿eh? Avanza el tema, avanza la libertad. Claro que sí. Sebastato, qué linda banda Stranglers. Qué exquisites que tenían esos heroinómanos. Ponele, ponele. Es parte de una banda que tiene diferentes épocas, ¿no? Esto es bien ochentas, lo de Always the Sun es hermoso. Realmente muy, muy lindo tema. Bueno, ya saben, 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9. También vía Twitter. Bueno, ustedes saben, el viernes, además de haber tenido el esperado esquizótopo, se definió quién va a acompañar a Rodrigo a ver a Augusta en San Pablo. Sí, ponele que en estas horas está temblequeando el tema de si van a ir en primera clase. Puede que no, quizás, quizás que el vuelo no sea charter, quizás. No, está todo definido. Y Florencia va a acompañar a Rodrigo. Se lo ganó en buena ley acá, en una tremenda final, entre tres, incluyendo. Tuvimos a Francisco, si no me equivoco, se llamaba él, que nos trajo de regalo con intención. No, con buena intención. No era con intención de sobornarnos, pero nos trajo de regalo unos llaveros de Ghost hermosísimos y unos pins buenísimos también. Tuvimos al amigo Mauricio, que se vino desde Chaco. Todo pérdida para él. Todo pérdida. Finalmente Florencia fue la ganadora. Lo hizo en buena ley, sabía absolutamente todo de Ghost. Jesús, hubo alguna zozobra en el desarrollo del cuestionario cuando se hizo una pregunta que me involucraba y era incorrecta desde el planteo. Pero estuvo todo bien. Florencia se va a ir con Rodrigo. Y no se subió mucho en todo esto el amigo Harry. Sigan la cuenta de Twitter de Harry, el agente de viajes, arroba Harry LPG. Harry LPG. En esta época en la que es tan difícil, cuando estás contratando un viaje o querés hacer alguna averiguación con respecto a hoteles, cómo es el lugar y cuál es la historia, es casi imposible encontrar un ser humano que te conteste y te dé una referencia. Harry está ahí, sabe todo, conoce todo y además te ayuda en todo lo que puede en cuanto a darte referencias, comparte con vos los conocimientos. Nada, lo que necesites saber, Harry te lo contesta, te va a dar mucha tranquilidad. Arroba Harry LPG. Síganlo en Twitter a el agente de viajes, el amigo Harry, que nos dé una mano enorme para que Rodrigo y Florencia puedan estar en San Pablo viendo a Ghost en vivo apenas unas horas antes de que Ghost llegue a la Argentina. 24 de septiembre. Ya está, ya está, ya está. Falta nada, boludo, falta nada. 40 días más o menos. No, locura. Locura. Menos mal que llegaron hoy. Ah, no, no llegaron las remeras de un Dynamo Ghost. Un reclamo fuerte que estamos haciendo en la interna. Llámalo al CIO. Cuando te diga el Mandai, decíle, ¿me Mandai la remera? Hola Gallo, ¿cómo te va? Escúchame, vos sabés que le llegó a Agustín un mail que dice que hoy, lunes 14, iban a estar dos remeras que compramos en la tienda de un Dynamo, la remera de Ghost, un Dynamo. Y acá revisamos todo y no las encontramos. No sabemos qué hacer, no sé. ¿Podés dar la cara vos por este asunto? Gracias. Abrazo. Mandai. Ahí le dejé el mensaje. Qué sé yo. Después vemos si se hace cargo o no. Vieron que la gente de un Dynamo es así, es medio... Veremos, veremos. Después lo sabremos. Abrazo a Harry, que está haciendo muchísimo para que Rodrigo y Florencia estén allí en San Pablo, anticipando todo lo que viviremos apenas un par de días después, o tres días después, en el Movistar Arena, en un evento que tiene a, mira vos, tu radio, la que vos escuchás, la que vos querés y la que vos sostenés con tu suscripción como media partner de semejante show en el Movistar Arena. Tras de la tarde, 20 minutitos. Cositas para contar. Mientras esperamos que en un ratito, Mauro la pudra, como suele hacerlo en el comienzo de cada semana con el lanzamiento de una nueva encuesta. Resulta que hay algo que se llama The Internet Archive y que se metió en un terreno que le está resultando complicado porque ustedes vieron la idea casi utópica, casi hippie, hermosa, de Internet como esa gran fuente de información al alcance de todo el mundo, como una forma de democratizar la información. Es muy linda, pero a las compañías que son dueñas de contenidos, mucho no les gusta. Tengo un audio del señor Gallo Blugerman. A ver, discúlpenme. No es para el aire seguramente, pero vieron cómo es esto, ¿no? Lo vamos a poner al aire igual porque, oíme, claro, a ver. Así, ¿no? Esto sale de acá. A ver, espérate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, espérate. Estoy viendo si lo pongo abajo, el reclamo abajo de la pila esta que tiene pocos reclamos. Ah, no, no, lo voy a poner en la pila de muchos reclamos, pero muy al final. Así que cualquier cosa les aviso, ¿sí? Tranquil. Ya va a llegar, es el 24, el show. Besitos. Anday. Ah, yo siento que le faltó decir nada más, abran bien grande la boca, ¿no? Me pareció. Yo creo que temé un poquito, pero no sé. Me pareció, me pareció. Pero bueno, en fin. Así son. Así son. Y ustedes los votaron. Así son. Qué sé yo. Bueno, volvemos al tema de Internet Archive. Insisto, todo muy lindo la idea utópica de democratizar la información, pero si las compañías son dueñas de contenidos, ahí las cosas se ponen complicadas. Sony Music, Universal Music, y otros sellos discográficos han iniciado una demanda contra The Internet Archive el pasado viernes por infringir una, básicamente derechos de autor, copyright, ¿sí? La parte específica que están cuestionando estos sellos discográficos es algo llamado Great 78 Project, que le permite a los visitantes del sitio The Internet Archive streamear música digitalizada levantada de discos vintage, básicamente vinilos y más viejos todavía, discos de pasta, de artistas que incluyen a Frank Sinatra, Miles Davis, Ella Fitzgerald y muchos otros. De acuerdo con la demanda, los sellos reclaman que Internet Archive ha estado reproduciendo miles de estos contenidos. Se trata de grabaciones de sonidos protegidas sin autorización, copiando discos físicos, convirtiéndolos en archivos digitales, en fichas. Internet Archive sigue diciendo la demanda, ha subido, distribuido y transmitido digitalmente estas grabaciones copiadas ilegalmente millones de veces a través de su web Internet Archive. Sigue diciendo, básicamente, las compañías o los demandantes intentan defender del robo de generaciones de música, Ah, básicamente lo que dicen es que Internet Archive está choreándolos utilizando el argumento de la preservación y la investigación. Pero dice, esto es una bomba de humo. Sus actividades exceden estos propósitos limitados. Internet Archive busca proveer, y acá está la cosa rara, y los sellos en la demanda tienen razón, pero es raro el argumento. Dice algo así como, Internet Archive busca proveer acceso gratis e ilimitado a la música para cualquiera, más allá del copyright. Lo cual es cierto desde el punto de vista de los sellos. Ahora, nadie se beneficia de esto, porque es gratuito. Ok, nadie se beneficia, pero los sellos se perjudican. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esta es la parte rara, porque inclusive, después, hay una parte de la demanda, que dice que la meta de Internet Archive de proveer acceso ilimitado y gratuito a la música, tiene que ver, dice la demanda, está escrito esta demanda, tiene que ver con esta declaración de Internet Archive de proveer acceso universal a todo conocimiento. Lo cual, insisto, es como una meta muy elevada, proveer acceso universal a todo conocimiento, y la demanda usa eso como una acusación. Estos quieren proveer a la gente, de forma gratuita, todo el conocimiento. Joder, puta, le falta decir eso, nada más en la demanda. Lo cierto es que la demanda específicamente nombra 2.749 grabaciones, que los sellos dicen que Internet Archive ha, entre comillas, choreado. Básicamente lo que hicieron fue digitalizarlas y streamearlas, ponerlas al alcance de todo el mundo. Y por lo tanto, están buscando daños, o una compensación por daños, de cerca de 412 millones de dólares. Uno se imagina que un sitio como este, Internet Archive, no tiene una espalda como para bancar una demanda judicial que le pide una compensación de 400 millones de dólares. Que calculo que también es un número como para correrlos. O sea, me corres con semejante o no para grande, yo me asusto y cierro todo. Calculo que vendrá por ahí el asunto. Esta demanda no es la única que el grupo que maneja Internet Archive está encarando, ya que en marzo un juez falló en favor de un grupo de compañías editoras de libros que también demandaron a la página por ofrecer un programa de préstamo de libros digitales que violaba sus derechos de autor. A ver, ¿cómo ponerlo? Ante estas cuestiones uno siente simpatía porque todos choreamos un poquito, todos leemos libros de arriba, todos escuchamos discos de arriba y todos vemos películas de arriba. Entendemos también que eso perjudica a algunos, pero uno siempre siente que es un poco la historia de Robin Hood, que le están robando a los ricos para darle a los pobres. Pero que roban, roban. Es un tema, yo sé que es antipático, pero es un poquito así. En el caso de la demanda de los editores de libros, se mencionan 33.000 títulos. La demanda está encarada por parte de cuatro compañías editoras y básicamente están diciendo que sin ningún permiso y por supuesto sin los derechos para hacerlo, esta página ha puesto al alcance de todo el mundo esta cantidad enorme de libros. Una vez más, la página cumple con lo que promete, que es poner al alcance de todo el mundo el conocimiento. Claro, en el medio están los derechos sobre ese material. Así que la historia viene por el lado de que seguramente esta gente va a tener que responder de alguna manera a algo que parece innegable. Están publicando cosas sin los derechos. ¿Nos caen simpáticos? Sí. ¿Están choreando? Sí, también. Pero bueno, qué sé yo. Después de todo, todos tenemos algún amigo que se queda con cosas de los demás, ¿o no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Almacén de discos Tratando de salvar al rock and roll Desde 2016 15-37 minutos Algunos mensajes que llegaron Vía Whatsapp al 11-23-93-719-9 Y también vía Twitter Matías me dice Camón Aguilín Otra gran canción que es cantada En la película Tommy Boy No, creo que no te vi esa película Era con el gordo Farley Mira Por el clip que me mandaste acá No la vi Creo que no la vi Pato dice Lo que me hace acordar a Sprayette Camón Aguilín Y Stand on Deliver De Adam and the Ants Que era de esos compilados Ahí está, me lo pone él Conseguí la colección definitiva De los ochentas Sin parar En las trasnoches De algún canal Hace varios añitos ya El Heavy Esto que estás contando Es lo mismo que le pasó a Taringa Acá hace muchos años ¿Te descargabas libros, videos? Sí, claro Por supuesto Emiliano dice El problema de estos emporios multimedia Es que patalean Cuando un hijo de vecino Se pone a ver una película de arriba Alegando pérdidas Cuando en realidad Lo que hacen es ganar menos Y no perder más La piratería es la piratería Es un tema medio delicado Porque Si vos tenés derechos Sobre algo Es comprensible El tema es Bueno ¿De cuánto es esa sangría De dólares Que se te va por ahí? Y no lo sabes Podemos decir Y es poco Pero en realidad El otro se puede decir No hay ni poco ni mucho Estoy perdiendo plata No quiero perder plata Es un temita Qué sé yo Matías M dice Pero el dólar está casi 700 pesos Para países tercermundistas Como Argentina Estamos un poco más habilitados A mirar cosas sin pagar No hay dólares Viejo Dice Puede ser Claro Emiliano Castro dice Pasaron Cuchi y Mary Austin Y dijeron Cómo le gusta la guita A la concha Y sí Y sí Claro que sí Sergio Jiménez Antes de Javi Cuatro horas boludeando Con Pedrito Rico Después de Javi Debate de nombres Cumpleaños Dos informes HDP Y la letra con sangre Entra ¿Sabes lo que pasa? Nos dimos cuenta Que ¿Sabes qué necesita La Argentina? Trabajar Hay que laburar viejo Laburar Más mensajes Que llegaron vía Whatsapp Hola bebé Queen 2 es el álbum Que no me canso de escuchar Merece Dedicar un día A hablar de este gran álbum Besos de Paula de la Plata Yo estoy de acuerdo Pero acá tus compañeritos de clase Viste que se ponen medio Cosa Con el tema De Queen Qué sé yo No sé Uy mirá quién saltó acá Yo no puedo creer Uy ¿Quién saltó? Flora Viz Me habla a mí Me dice Bebe Sanzo Tu reme y la de Agustín Ya las mandé hace una semana y media O más Chequea eso Claudio Haceme el favor Con los lentes puestos Me lo dice eso Viste que Con los lentes puestos Es como más seria ella Más amenazante Checa Bueno vamos a revolver todo Y si no nos llevamos otra Qué sé yo Si ella dice que lo mandaron Tiene que estar acá Si no está acá Buscamos unas que más o menos nos vayan Que sean de otro Siempre hay un boludo Sí Siempre Hay un montón de Hay que ver que sean las de Ghost Parece que alguien La interpela A Flora Ah no Fede Barroso Dice Está bien amenazar a Flora Si me llega tarde la remera Con el acceso a los nombres Y Cuil Nacional Ah Porque parece que tiene acceso Él tiene acceso a todo Y ella contesta Si fueron compradas Con un tiempo prudente Antes del recit Todos tendrán la reme Para ese día Si la compras el 23 de septiembre Claramente no te va a llegar Y encima te cago a piñas Ah no Para Eso último no Está belicosa Matías se suma A la protesta Y se esconde en la remera Joder de puta Le pegó muy el lunes A Flora parece No hay gritos de nada Alito nada Y cosas por el estilo A ver Más mensajes por acá Esconden la remera Siguen diciendo Cagones de mierda Hola Me gusta cuando Me hacen preguntas Del Out of context Hola bebé ¿Te gustan las canciones? Pop de Mick Jagger Estuve escuchando el finde Y está muy bien Dice Gastón de Benavides Sí claro Me gustan Gastón Un beso Saludos por casa Tema sobre Tango 4 Mr. President Lo tengo en vinilo Dice Nico Me manda la foto Mirá que lindo Yo pensé que no tenía vinilos Y el otro día Que los acomodé Tengo un montón de vinilos Nada Un montón quiere decir No sé Treinta Supe tener Miles Y los vendí todos Y porque El ser humano Es así Todo lo que vendí Ahora No, pero igual No los compro No los compro No, no compro vinilos Los que tengo Me los regalan No, no compro No quiero entrar en esa No quiero entrar en esa No Upa 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 No digas mi nombre Instagram me recomienda Constantemente La cuenta de Flora Biz El El Qué mujer más grande De la internet Vamos a hacer reserva De identidad Porque Flora Creo que es una mujer Que tiene Sus compromisos Pero Parece que tiene fans Que le dicen Qué mujer Bueno Bueno, bueno Pero ¿Qué pidió? No digas mi nombre Así que Así que saludos a No digas mi nombre Otro reclamo ¿Cómo puede ser? El viernes Compré una remera de Go Si todavía no la tengo ¿Cómo puede ser? Estás boludeando Flora Que dicen acá Directamente Enojadísimos Enojadísimos Qué barbaridad Qué barbaridad Los nenitos De la escuela De enfrente Pasaron cantando Todos de la mano Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Gran canción Que cantamos El otro día acá Me parece también ¿No? Tuve que atajarme Las ganas de salir A gritar al balcón Toma merca María toma merca María toma merca Ahí está comprando Merca María Hechos, no opiniones Manda fotos No, ¿Quién es? No, son los chicos De la escuela Por favor Están terribles Ese tema no es de tango 4 Sino de tango Ojo, eh Ah Gracias por el aporte Lo que pasa es que Tango a secas Yo lo tenía como Charlie Lo tenía como en un revoleo De temas de Charlie Gracias a todos Por los mensajes Yo no quiero Que se tense más La cuerda De la relación Con Flora Viz Que ya es tensa Entonces Respiro por favor Sergio Jiménez Presidente Le comento Tengo el disco solista De la africana En edición para difusión Si lo quiere Hágamelo saber Por favor Abrazo Todo lo que tenga que ver Con el señor Faruk Bulsara A mí me interesa Jamás diré africana Porque es Un término derogatorio Que yo no utilizo Sebastardo dice 30 vinilos 150 mil pesos Mínimo Pensan No, no creo Tengo un par Valiosos Pero nada más Matías JP ¿Qué voz de locutora Que pone Agus Cuando le das el pie bebé? Cuando dice Número de Whatsapp O recién trabajar Creo que se deja los pelos Porque si no Da muy nena No me parece No Cande dice Sé muy poco de música Pero algunas canciones Me llevan al cine Camon Aileen es 10 things I hate about you La utilizaron mucho En películas Camon Aileen Y aparte Es un tema Que nunca fue hit Acá No es un clásico Nuestro A ver Hold the line De Toto tampoco Pero te quiero decir África O Hold the line Sonaron en las radios Acá Camon Aileen No Es una cosa rara Temazo ¿No? Justamente Leonel dice Qué temazo Qué divertido Serán los 80 Sí señor Pero claro que sí Claro sí pues Es así Ricardo Yo les digo una cosa Bebé Agustín Si la hacen calentar a Flora Va a pasar lo siguiente Caerá en el estudio Abrirá la puerta De una patada Cuarallanamiento Y los amordazará Con las remeras Los cagará Vinatrompadas Se volverá tranquila A su casa Yo creo que todo eso Es probable En ese orden Tal cual Mancilla 2618 Flora Melanix Melanix dice Yo revisaría porlas Porque creo que con Flori Se pudre la momia Todo el mundo Nos pide que nos calmemos Pero nos vamos a calmar Si nosotros Nada ¿Qué? ¿Nuestra plata no vale? ¿Eh? No Nosotros pagamos Vale una mierda Es nuestra plata Ya no Ahora vale 22% menos Acá reclaman que Flora Ponga a los vietnamitas A coser remeras Y algún oyente oriental Bueno Es un problema de ella Si tiene gente ahí Trabajando a cama caliente Es un problema de ella Claro Acá me dicen Yo le regalé El de Eurythmics A usted Sí Claro que sí Es ese Creo que la anteúltima Adición a mi colección De vinilos Gracias Muy amable Decí mi nombre Sí pero no sé tu nombre Porque es por Whatsapp Esto así que Sí en cuanto al tema De la remera Aún ¿Se puede comprar? Dice Galo Rubino Sí claro que podés comprarla Sí Entra a la tienda Claro Parece que el límite Es 23 de septiembre Dijo Flora Porque acá Su tweet Bueno gracias Si me la pedís El 23 de septiembre No llegamos Así que yo entiendo Que si la pedís El 22 Va a llegar Eso entiendo yo Digo yo ¿no? Qué sé yo Este Bamoto dice Yo no haría enojar A Flora No sea cosa De que las remes Empiecen a llegarles Estampadas con chotas En marcas de agua Ojo Bueno Flora nota Es una gran idea Titi dice En un paisario Mi remera Que compré el viernes Ya me hubiera sido Entregada por un dron O un inmigrante mexicano Si acá tenemos Inmigrantes venezolanos ¿Cómo puede ser Que no me entreguen Mi remera? Para un poco hermano Para un poco Calmate Hay que ver Si compraste algo El viernes ¿Compraste? Ahora vamos a revisar Gabo C dice Que Amor Ailín Era muy de VH1 Lo pasaban seguido En las trasnoches Emiliano ¿Cómo que Mancilla 2668? ¿No se había mudado? ¿No era Arenales 2467? Bueno Basta Arenales 1925 Era me parece Excelsior Y Splendid Belgrano 270 Era Rocampón Me gusta Dar direcciones De radios viejas Santa Fe 2043 Era Del Plata Y Z95 Esas cosas Que uno antes sabía Y ahora no Porque en total Las radios duran Seis meses En un lugar Hasta que las compran La sierra Le cambian el nombre Y las mandan a otro lado Sergio Hace una buena pregunta Acá Y se la vamos a trasladar a él ¿Acaso no puede Mauro Mandarle a Flora A los Out of Context Para agilizar los pedidos? Al menos El Out of Context Número 4 Aunque esté tuyidito Vamos a preguntarle Si lo tenemos en línea Mauro Buenas tardes Bienvenido otra vez Querido a la tarde De un dinero punto com ¿Cómo estás? Hola Claudio Bien ¿Te sobra el Out of Context 4 O no? O está muy hasta las manos Hay días que sobran Hay días Es más Hay días que me sobran Dos o tres Bueno Acá sugieren Que se los mandes a Flora Para ayudarla Si Flora está necesitada De mano de obra barata Casi esclava Te diría No tiene más Que comunicarse conmigo Yo le mando Para mí La mano de obra barata Hay que usarla Sí o sí Aunque no hagas nada Es como los que te dicen Está muy barato sacar crédito Saca uno Y vos le contestás Pero no No necesito Sácalo igual Está muy barato Está barato Claro Hay gente que lagula con plata ¿Viste? Y te hacen esa Que no necesito Sácalo Te hacen Es un negocio Un negoción Lo que sí le tengo que pedir a Flora Que ella se encargue del arroz Claro Claro Porque consumen arroz Bueno Les pongo una olla grande ahí Y listo Qué sé yo Un potiche de arroz Para los tres Sí Atento Nuevo tuit de Flora Biz Hoy me desperté Me pinté dos rayas Con barro en la cara Y salí a guerrear Contra los proveedores No quieren vender tela Por un temita Que pasó ayer Cálmense Todo con mayúscula ahora Cálmense O mañana secuestro a alguno Del USU Y lo llevo al estudio Para que se lo fumen Todo el día Amenazas De Flora Biz Amenazas Fuerte Que parece no recordar Que nosotros tenemos Un arma contra ella ¿No? Ay Qué arma papá Tenemos una bala Una bala de plata Que es El segundo nombre de Flora ¿No? El primero Es el primero en realidad Tienes razón Es el primero Pero no queremos Nuestra última bala No, no, no No, llegado el caso Cuando estemos encerrados Que no podamos salir Es Que le hacen la mano ¿Cuál es el mejor momento Para una bala de plata? O sea, viste Esa es la duda Cuando ya no tenés más salida Cuando tenés que decir Perdón, pero es acá Cuando estamos acorralados Sí, claro Claro, claro, claro Waffles dice Compré remera De hace cuatro esquizos atrás Mirá si voy a ir al estudio A retirar Mándamela por mensajería Cagón Dice Waffles ¿No? Mirá vos Waffles Decinos el número Y cagaste Se la hacemos El mate tampoco ¿No? No hay novedad todavía No hay novedad No, lo están Flora lo está haciendo El mate Lo está imprimiendo La máquina Lo está pintando Con un pincel De Tinta uñas Jamón y que se dale Con la encuesta Mauro Siempre fácil Bebe ¿Dónde está mi remera? No, pida A mí no me No me reclamen nada No sabe dónde está la suya Quieren que sepa Dónde está la de ustedes Exactamente Bueno Ya empezaron De vuelta a especular Con el nombre de Flora Ya se metió ella también No es Anacleta Iván No es ella Melanix Dice Te estoy diciendo No lo hagan calentar a Flora Te das razón Te das razón Te das razón Decí el nombre La puta que te parió Decí el nombre La puta que te parió La remera te llega en el momento Hasta con perfume de ropa llega No creo No creo Mauro Sí, lo veo Este es un país Que en este momento Necesita certezas Ante La enorme Incertidumbre Que campea De un lado al otro Del arco político Y social Ante El desasosiego De los mercados Una de las mejores cosas Que podemos ofrecer Es estabilidad Y previsibilidad Sí Y tenemos ambas cosas Los lunes Llueva O truene O nieve Si fuera necesario Acá se presenta Una encuesta Porque Todos los viernes Todo lo demás Es aleatorio Ustedes ya lo saben Bueno, salvo la columna De los viernes De Mauro Díaz Que es inamovible Los miércoles por la tarde Y que todos los días Cumpleaños son músicos Claro Pero después Todo lo demás Más o menos Se maneja Qué sé yo Entra, sale, sale, entra Exacto Sí, sí, sí Pero los viernes Y esto es fijo Es un feriado Intransferible Los viernes Una canción Ingresa al salón De la fama De las canciones De almacén de discos Pero eso se determina A través de la encuesta Que vos presentás Todos los lunes Claro Rolo Magia dice Decí que tenés a Mauro Si no me juro Que ya te olvidaste Del primer nombre de Flora Tienes razón La vengo corriendo Como quien dice Con la pichilla muerta Porque ya no me acuerdo Pero no importa Mirá, mirá Mirá, mirá Seguida te lo saco ¿Vos te acordás? Sí Obvio ¿Lo tenés presente? Claro Esperá, eh Linkedin Esperá No, la tengo acá La tengo acá Sabés cómo la Esperá No lo hagas así No pongas ese tono No, no Es amenazante Pero esperá Esperá, esperá 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 Ya va a saltar Ya va a saltar Pero empezó el WhatsApp Acá está Acá está Acá está La tengo Ya está Ya está La amenaza está viva No, no es Saturnina No 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 especulen No la van a sacar Porque eso No es Agilí No Y de hecho No es un solo nombre Ah Y acabas de dar una pista No, no Pero bueno No importa No importa Dejémoslo ahí Para cuando sea necesario Usar ese argumento Mauro ¿Por dónde viene la encuesta De esta semana? ¿Conocés Ah, no querés abrir No, bueno Está bien ¿Conocés la expresión? Ah, acá ¿Vos pretendías que le diéramos un marco artístico? No, deja Ya está No sé lo que se te canteró Lo que me faltaba El operado retobado Bueno Sí, me decías ¿Querés abrir? No, no ¿Conocés la expresión? ¿No hay partido sin revancha? Sí, claro Por supuesto ¿Conocés la expresión? Segundas partes Nunca fueron buenas Sí, claro También ¿Conocés la expresión? ¿Se va a acabar el curro De la justicia social? Sí, claro Por supuesto ¿Y la expresión? ¿Aquiel que depositó dólares Recibía dólares? También Vamos A enfrentar Años 80 ¿Te acuerdas La encuesta de la semana pasada, Claudio? La de la semana pasada Sí, claro Eran el tema de Rocky Lucky Hurricane Y The Final Countdown Ok ¡Ay! Pensá lo que tenía allí Hicimos dos canciones De Hard Rock Allá arriba Para mover las cabezas, Claudio Es cierto ¿Hay lugar para la revancha? Pero no hay revancha en esto Porque Ya está Ya ingresó una canción Ajá Ajá ¿Pero qué pasa si yo pongo En primer lugar Esta canción? A ver No No Ah, ¿cómo estás Dirigiendo con El reglamento Del Río de la Plata Te muñequeo Sí Sí La reglamentación es muy flexible No son las canciones No son las bandas Son las canciones Pero Aquí aparece un tema Que curiosamente Que curiosamente Pertenece a la banda Que el viernes pasado Ingresó una de sus canciones Su hit mayor Al salón de la fama De las canciones De almacén de discos Y así como ingresó Una canción de hard rock Por gente Por lenta Esa que te hace Mover la milena ¿Podría ingresar Una favor En balas En europe? Veremos, veremos Después lo sabremos Es una gran canción Cancionaza, Claudio Es de la misma banda Europe Y el tema se llama Carrie Enorme canción La power ¿Votarías esta canción, Claudio? ¿Cómo, cómo? ¿Votarías esta canción? Pero claro que sí Con las dos manos Te hago un voto electrónico Con la cabeza directamente Te cabeceo el monitor De la computadora Pero claro que sí Por supuesto La semana pasada Yo dije un 90-10 Sí Que terminó 160-40 Claro Sí, claro Como así que dije Milene y figura Sí Es imposible Que Mulritch le gane a la reta Sí, sí Todo un dispálpito No, no A la altura de las De los encuestadores Más reputados del país Estuviste, sí, claro La gente de gimnasia Me tiene que no me llamar A la cancha Sí, sí, claro Me imagino No importa Eso sí lo son Esta canción es del año 1986 Sí, sí Yo le voy a pegar Claudio A ver si Te la bancás en Hard Rock Pero te la bancás también En Power Ballad Europe Esta canción de 1984 64 ¿Cuál es? Mirá Es esta Ah, no Ah, no La maldad La perversidad Gente que quiere ver el mundo arder Así como la semana pasada Se enfrentaban dos canciones Curiosamente de estas mismas bandas Mauro lo plantea en términos de revancha El fútbol Te da revancha Todas las semanas No sé si el Salón de la Fama de las Canciones lo hace ¿Será acaso Europe? La primer banda en ingresar dos canciones de manera consecutiva, Claudio O tendrá su revancha La agrupación almana Scorpions Que es la que O sea, los Scorpiones Ejecuta este tema que se llama I'm still loving you Aún te amo ¿Te querías esta canción, Claudio? Pero por supuesto Pero ibas a otra Boleta completa te pongo Fede Barroso acusa ya Mauro sos la casta de la música Lionel, vamos Scorpions Que le empatamos el historial a esos putos de Europe Ya empezaron las agresiones Jamón y que dice Pero no puede ser revancha Porque compiten las canciones Los artistas Saben lo que compitan Las mismas dos canciones No, bueno, bueno, bueno Pero en la interna Parece que Klaus Meine Y Rudolf Schenker En este momento Se están mensajeando y diciendo Esta es nuestra revancha Hijos de puta Suecos Ya está el posteo De la cuenta de Twitter A Robo Dinamo Que dice Porque todo partido Tiene revancha Porque toda precuela Tiene secuela Y porque a todo chancho Le llega a Susan Martín La encuesta de hoy Tiene viejos conocidos Pero con canciones nuevas Esta vez ¿A cuál vas a votar? Opción 1 Carrie Opción 2 Still Loving You Tremendo 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 Y se renueva Y se renueva la leyenda Del columnista Que se hacía putear Todas las semanas Tremendo Tremendo La mochandice Dice Uruguayo Deja la falopa Así no se puede vivir Ni votar Emiliano Dice Carrie Gana Camin Pero cómo vas a ponerla Contra De Misty Loving You Uruguayo Tira piedras Lacra musical Sebastardo Cada vez que empieza La de Scorpions Siento un pinchazo En el corazón No sé por qué Andá el cardiólogo Negro Esas son señales Mati El cardiólogo Yo te paso el teléfono Mati dice ¿Dónde se pueden ver Las instrucciones Para poner mi voto electrónico Del Salón de la Fama? Ahí va Ahí va Vayan a la cuenta de Twitter A Robo Dinamo Lionel Quiere saber Mauro Está siendo apretado Por la CIA No Aunque yo sepa No No sé Holidays Dice Dos temas de Telo La puso difícil hoy El Heavy Así como la semana pasada Voté con la PIS El tema de Europe Esta semana lo voy a hacer Con el tema de Scorpions Así me siento parte De la culeada Dice Dice Qué bien ¿No? Martín En un mundo ideal Steel Debería limpiar el piso Con Carrie Pablito de Aedo Está el pequeño Gigante de Klaus Reboleando la boina Con la hija Ya ganó Ya está Hasta en la mesa De Necochea Está liquidada la elección Muy difícil Gabriel dice No podés Mauro La sangonja La lora Se me despierta El chino tuerto Que te mazo por favor Pero voy por Steel Ojo eh Fernando Aguilera Ya te digo Te aseguro Gana Scorpions Muchos nacieron Gracias a ese tema Agradezcan con su voto Che Hugo dice Volvemos a votar La canción del viejito Meado y su bastón Miren, miren No se enojen No se sulfuren Vayan y voten I'm still loving you Y Socar dice Escuchás cuando gritas Still loving you Y ya se ganó mi voto Y puede que tenga razón Sergio Jiménez dice Ah, te gusta la grieta La semana que viene Pones Cherokee Contra otra de Scorpions Y agrietado Te va a quedar el tuje Dicen acá Una barbaridad Una barbaridad Mauro querido Una vez más Nos está regalando Una semana De una puja Tremendo Uruguayo ladrón Dicen acá Uruguayo ladrón Hola bebé Te hago una consulta Mauro tiene un problema Personal con Scorpions No me parece No sé, contestales Yo no creo Claudio ¿Por qué le habría De tenerlo? Me gusta que respondas Así, este Con tranquilidad Sin entrar en En la agresión ¿No? De hecho puse Dos canciones magníficas De Scorpions Es cierto Me gusta otra canción Hermano es culpa mía Es cierto Es cierto Mauro querido Yo me presenté Que la gente No es culpa mía No, no Totalmente Totalmente Mauro querido Muchas gracias querido Hasta mañana Pero por favor Será hasta mañana Besos y abrazos Para todos ahí Inclusive para Flora Viz Te despido con esto El viernes con mi esposa Conocimos a Mauro Cruzamos algunas palabras En el pasillo Antes de les quiso Nunca creí que alguien Que un día te cae tan bien Puede ser tan mierda Otra vez Subirlos al ring Todavía le sangra la cola De ese escorpión Dicen Gente que Bueno En fin Se pone como loca Gracias Mauro Adiós querido Abrazo Y ahí se va Mauro Después de hacer Su maldad de cada semana Menos mal Que como un bálsamo Viene a calmarnos Es como si tuviéramos Si tuviéramos un problemita En la cola Y nos sentáramos En una palangana Con malva Ah pensé que en laudanita No no Hacemos un baño de asiento Eso me sigo Castón dice Es época de alemanes Como no votar a escorpión No No es Época de alemanes ¿Quién dijo eso? Bueno mañana volvemos Salvo que alguien diga lo contrario Y se modifiquen mucho Las condiciones Mañana vamos a estar acá A la una de la tarde Y renovaremos Nuestro compromiso Para con la audiencia De un dínamo Ofreciéndoles canciones Algunas cositas más Para acompañarlos En la tarde Todo el almacén de discos Y siempre Entonando nuestro Higno ¿Qué dice? Good times never seemed so good I've been inclined To believe they never were But now I Look at the night And it don't seem so lonely We fill it up with only And when I hurt Hurting runs off my shoulders How can I hurt When holding you One Touching more Reach it out Touching me Touching me Touching you Touching you Sweet Caroline Good times never seemed so good I've been inclined To believe they never were To believe they never were Oh, no, no Sweet Caroline Sweet Caroline Your time never seemed so good Sweet Caroline I believe they never were I believe they never were